Yo tenía mi casa a la vela, con la cinta morada, con la cinta morada Yo tenía mi casa a la vela, con la cinta morada, con la cinta morada Yo tenía mi casa a la vela, con la cinta morada Y como era de lo pelo, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada, para que jugara con él Y como era de lo pelo, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada, para que jugara con él Anoche en la madrugada, practicaba con mi amor Practicaba con mi amor, anoche en la madrugada Anoche en la madrugada, practicaba con mi amor Practicaba con mi amor, anoche en la madrugada Me pidió que le cantara a su abel por mayor Y que no me dilatara, me lo pedía por favor Me pidió que le cantara a su abel por mayor Y que no me dilatara, me lo pedía por favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Y su neva resumando Y su neva resumando Mi casca vela en la arena Y continuamos compadre Y nos vamos con esto también de los éxitos compadre Eso que suena lo conoce Y eso dice un homenaje a los cuatro de acordeón En los dos lindos estados En los León y Tamaulipas Son cuando no se dan Los buenos acordeonistas Nadie lo puede negar Eso a nadie se los quita Nuestro rey de la acordeón Se llama Ramón Ayala Hombre de la trayectoria Y también de mucha fama En todo el mundo entero Y la unión americana Que hay un reciclorona Y su estilo sin igual Cuando toca el acordeón Parece que lo sé hablar Frente al México Su menú Su nombre es Juan Villarreal Señor Lupe Tijerina Debe de ser el general Porque ya hay tantos cadetes Que lo han querido imitar Ustedes el mero mero No lo han podido igualar Arno Cielo Es sequence de nicho Cuando toca el acordeón Quiero краque Hablando совершido Dios Mucho Lo han podido seule Y el amigo Javier Ríos, de su pueblo se lo regulló Porque no me han de negar, ni también toca lo suyo Su estreno es original, alegre como ninguno Bonita, vida mía Ok, al estilo de la voz con ángel Del estilo original, Daniel Segura y su grupo ¡Gorsarios señores! ¡Gorsarios señores! ¡Gorsarios señores! Estos son, si hay duda alguna, los grandes del acordeón Deciman este homenaje que viene de corazón Unos son de Tamaulipas, otros son de Nuevo León Y hay que no, no hay estado para ustedes Con esto de los éxitos compadre